Llegan nuevos invitados a Pasapalabra. El concurso Antena 3 ha confirmado que caras conocidas echarán una mano a Rafael Estes en los próximos programas. Desde el lunes 13 de febrero hasta el miércoles 15 estará en el plato capitaneado por Roberto Leal el presentador Jordi Évole para promocionar la nueva temporada de su formato en La Sexta. Lo acompañará la periodista y escritora Valeria Vegas, conocida por ser la autora del libro sobre la veneno. Junto a ellos también estará la actriz Nia de la Rubia, mientras que las risas no faltarán gracias a la visita de Mario Vaquerizo.